Me tomo una cereza, me dice a mi cabeza, y tú sabes colarte Es que me gusta como estás, con tu delicadeza, pues Y tú, yo, como el uno para el otro Y no dejó de pensarte, quise olvidarte Y tomo un poco Y no te voy a olvidar, si, 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 si Y no te voy a olvidarte, no te voy a olvidarte Y no te voy a olvidarte, no te voy a olvidarte